¿No sabes lo difícil que es ser padre? Te necesito como intermediario, Jimmy. Por hacer favores... ¡Maripas! ...él se meterá en un gran lío. No sé si tienes apuro, podemos ir por un helado. No, no tengo apuro. ¡Aquí va, me quema! Y este par... ¡Aquí va, me quema, flaca! ¿Qué tal? ¿Cómo están? También... ¿Cuál? ¡Te quemó! Al fondo hay sitio. Mañana inmediatamente después del partido amistoso Perú-El Salvador. En América.